Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Lock TK y hoy continuamos con Mazo del Suscriptor porque tenía unos cuantos mazos pendientes que me habéis mandado y estoy intentando ponerme al día. Dentro de pocos días tendremos ya la llegada del verano, bueno, el verano ya ha llegado, ¿no? Pero dentro de pocos días tendremos ya el mes de julio, vacaciones, tiempo, reorganizar el canal y tendré que establecer un día concreto para el mazo del suscriptor o dos días concretos a la semana con uno o dos mazos cada día, los mazos que me vayáis mandando, porque veo que está gustando bastante, a mí también me gusta bastante el tema del mazo del suscriptor porque juegas cosas distintas, te diviertes, es más distendido y tal, y otros días dedicarlos exclusivamente a mazos competitivos. Pero tampoco quiero decir, no, quiero decir los lunes, mazo del suscriptor, los martes, tal, porque es demasiado rígido y si hay novedades, si hay cambios, si hay cualquier cosa y si no tengo mazo del suscriptor o si tengo demasiados, entonces prefiero no deciros, ah, tal día, tal, eso sí, todos los días vídeo, a las 11 de la mañana, hora de España, todos los días hay vídeo, se publica vídeo todos los días, pero no quiero decir que cada día va a haber un vídeo concreto, no, el día, el miércoles va a ser el día de noticias, el tal, no, porque Magic es impredecible y si hay no noticia el martes, la quiero publicar el martes o si la hay el sábado, el sábado, ¿no? Entonces, es lo que os estaba comentando. Y el mazo que tenemos hoy, que vamos a tratar, es el mazo de Osvaldo Vera, mazo que ha titulado el Portal Spell y me hace mucha ilusión este mazo, tengo muchas ganas de jugarlo, está incompleto, ¿vale? Porque le faltan cartas, me lo comentan en el correo electrónico que me ha mandado, le faltan cartas, pero tengo muchas ganas de probar este mazo porque es un mazo de portales, es un mazo de portales que hace bastante tiempo no vemos en estándar, hace tiempo, o sea, desde que salió la Alta de Ravnica prácticamente los, bueno, no, desde que salió la Guerra de la Chispa, mejor dicho, no hemos vuelto a ver mazos de portales, antes se ha aparecido completamente el formato. Así que ver un mazo de portales es un soplo de aire fresco. Lo que pasa es que este mazo de portales tiene, a ver, fijaos, aquí lo podéis ver, tiene todos los portales típicos, ¿vale? Todos, bueno, más o menos, como siempre os dejo en la descripción del vídeo, justo debajo, el listado completo de la Abraja es Portal a la Mágica Arena, y lleva portales en llamas para defenderse, lleva la cumbre de Gredos para robar cartas, ¿vale? O sea, lleva muchos de los elementos de portales, pero el mazo trata de matar con masillas. Es decir, enrolando, con Rechazo despedado, que es una buena carta, porque sube un permanente a la mano que no sea tierra, y enrolas uno, con Invadir la ciudad, y como carta tocha, aquí está, Inicio del Plan Maestro. Es un chizo que no puede ser contraestado, por cierto, ojo, que siempre se olvida eso, robas dos cartas y luego pones un masilla XX, o sea, un masilla XX, donde X es el número de cartas que tengas en tu mano, ¿no? Y luego, como te aceleras mucho, llevas mucho... Lleva barrido temporal, pues porque supongo que no tiene otra opción, ¿no? Como Removile masivo. Bueno, el caso es que lleva un montón de Removile, lleva celebración planar, o sea, al final mata con tokens, y también lleva un despertar de B2 Gazi Random para poner un 9-9 con el que ganará el oponente, ¿no? Un par de copias de 3 Ferry, esto no se estaba viendo, un Rayo de la Atalaya y 3 copias de Clarin Exorcetor, ¿vale? Bueno, pues veo que... A ver, podría haberse metido los colosos de los portales y cosas del estilo, y el carnero ese de los portales también, y haber sido una baraja de portales típica, pero intenta ganar de una forma más controlera, ¿no? Más, pues, con hechizos grandes y con poner tokens, con poner masillas, y como lo de poner masillas, ahí me flipa la idea, pues eso. Por cierto, he puesto el vídeo, como veis, el mazo en horizontal, en lugar del típico en vertical, que es como suelo ponerlo. Me gusta más en vertical, ¿eh? La verdad es que me gusta más así, e ir pasando el cursor para ver las cartas. Pero bueno. Por cierto, también lleva un Despertar Silvano, con el cual podés ganar atacando. Conviertes todas tus tierras en criaturas y ¡pum! Si tienes 10, 12 tierras, le pegas, le matas de un golpe, ¿no? Bueno, no he comentado mucho el mazo, pero vamos, es un mazo de portales típico, listado, lo tenéis ahí. Lleva, pues eso, aceleradores, removal, y formas de poner tokens, y luego, pues, todos los portales del mundo, cuatro bosques, plaza de la armonía para ganar más vidas, y plaza de los portales. Ya me dice en el mail que le faltan algunas cartas, que el mazo no lo haría así, pero vamos, me gusta la idea, me gusta la idea. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal se nos da el mazo Portal Spell. De Osvaldo Vera, muchas gracias por enviar el mazo, por cierto, y ya sabéis que podéis enviar vuestros mazos a MagiBlogTK, digo, sí, a MagiBlogTK, arroba G1000.com, de hecho, ya lo dije el otro día. Debería empezar a pensar a poner el correo electrónico en pantalla. A ver, es que lo voy a poner ahora, mientras carga la partida. Se ve ahí, ¿no? La verdad es que ahí arriba se ve bien porque es bastante oscuro. Venga, va, esta mano, esta mano, uff, no tenemos mana verde. Pero sí tenemos removal y sale el oponente, así que grabamos una carta extra antes de que pase nada. No sé si aquí está bien esto. No, porque tapamos un poco el nombre de... del rival. Así que lo dejaré ahí arriba a la derecha, vale, el correo electrónico. No sé si está muy bien puesto ahí, pero bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Bien, juego tierra azul primero. Por si robásemos uno de los cuatro bosques, poder jugar espiral de crecimiento el segundo turno. Que estaría... Sería una pasada robar un bosque ahora. Azul roja de hechizos. Final de promesa, es una fénix. Uuuuh. No está mal, no está mal. Es un buen momento para robar esa carta. Plaza de los portales, nos viene bien. Y este peirin es bueno o es malo. Yo diría que es mal peirin. Yo diría que la fénix nos tiene que ganar. Porque nuestro... Bueno, tenemos hechizos de subir todos los permanentes a la mano. Pero hay que robarlo, claro, el hechizo ese. Bien. No está mal, no está mal. Vamos a jugar tierra girada. Pasamos turno y jugaremos la espiral de crecimiento. No está mal, ¿eh? No tenemos... No estamos teniendo una mala salida. Además vamos a mantener un nivel alto de cartas en mano. Y cuando juguemos el inicio del plan maestro nos va a dar bastante ventaja. Y va a poner un token muy gordo en mesa. Perfecto, ponemos tierra girada en juego. Aprovechamos que ahora se endereza. Vale, pues... Es el momento del circuito laberíntico. Voy a jugar bosque. Circuito laberíntico. Espero que no tenga counters. ¿Puedo llevar una hora a dar el hechizo y contrarrestarlo? Espero que no lo contraré este. Nos vienen muy bien estas tierras. Él sabe que ya... Ya es... Mira, lo tenía. Nos lo ha jugado. Él sabe que... O piensa que nuestras amenazas son colosos, que son gratis. En principio en el mazo de portales. Y el carnero que cuesta 3, por ejemplo. O cartas como Expansion Explosion. También pueden ser nuestras Queen Conditions. Uf, vale problemón. Se vamos a subir a la mano. O sea, ahí se acaba el problema, ¿no? Pero la verdad es que nos ha fastidiado, ¿eh? Aquí da un poco igual como lo hagamos realmente. Pero vamos, hay que subirse a la mano. Vamos a... Creo que va a girar las otras 3. Vale, perfecto. No nos ha hecho la 13-14, cosa que a veces pasa. A subirse a la mano. Ganamos un poquito de tiempo. Enrolamos 1. No sirve de mucho este enrolar. Pero bueno, hará que el inicio del plan maestro, pues, sea un poquito mejor. Y de hecho es como si le dices Prisa al inicio del plan maestro. Al token que pones. Lo puedes jugar en tu fase principal y atacar. Ese mismo turno. Podemos tirar 2 Clarín en su agradecedor para matar eso. No vamos a bloquear. No hay necesidad. Podríamos jugar el inicio del plan maestro y atacar. Quizás sea la mejor opción en este momento, ¿eh? Lo voy a hacer. Porque tirar 2 Clarín en su agradecedor para matar el Kefnet me siento un poco como perder el turno entero en nada. Que no tengas otro radar de hechizo, ¿no? Ah, vale, menos mal. Casi me da un infarto. Y lo segundo radar es que concedo. O sea, sin encontrar estas mis dos piezas clave que eran acelerarnos. Y el inicio del plan maestro. Robamos 2. Así que tendremos 6 cartas en mano. Y esto se convierte en un 7-7. Que puede atacar ya. Es como si tuviese prisa, como os he comentado antes. Vale, perfecto. Y este cumbre de gremios. Habría estado de robarla hace un rato. Pues toma. Podemos tirar un Clarín y que sobreviva nuestro 7-7. Vamos a tirar los 2 Clarines, quiero decir. La buena noticia es que él, como no ha robado Fénix, es una amenaza menos que tenemos, ¿no? Por su parte. Tenemos 2 opciones en el siguiente turno. Jugar los 2 Clarines y matar esto. Conviene matarlo. Es muy molesto. O robar un montón de cartas con la cumbre de gremios. Nos vas a matar el 7-7. No está mal. Vale. Bueno, pues ahora ya sí que seguramente nos merece la pena el Clarín. Es que no quieres dejar vivo el que hace mucho tiempo, porque copia hechizos, básicamente. Si le sale un insta no sortir del top, lo puede copiar. Esto lo jugaremos después. Voy a hacer una cosa. Me la voy a jugar un poquito, creo. Tenemos 6 cartas en mano. Pero vamos a esperarnos un turno más para los 2 Clarines, ¿eh? Si tiene una hora de rechizo, hemos perdido. Vamos a esperarnos un turno más. Me la juego un poquitito, ¿eh? Efectivamente. Es justo como quería girar las tierras. Bueno, me lo ha marcado, pero luego me ha hecho girar a mí las tierras. Quería jugarlas así. Y vamos a girar. Vamos a robar todas. Vamos a robar 4. Todos los portales. Vale, perfecto. Jugamos tierra de turno. Robamos otra carta. Y nos tenemos que descartar... Uh, esta también está bien. Voy a descartar un Clarín en Soledad, eso seguro. Y... 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 El bosque. O un Instantáneo Conjuro. Es que esto no es malo. Vamos a descartar la letra espiral de crecimiento. Que el turno que viene... A ver, tenemos en total 4 y 4-8 de maná. Seguramente queramos gastar todo el maná en jugar hechizos. Vale, el barrido temporal va a hacer un buen barrido, ¿eh? Si le da prisa nos mata, ojo. No, no nos mataría tampoco si le da prisa. Pero nos quedaríamos a 1. Vale, perfecto. Bien. Voy a jugar tierra de turno para tener más maná accesible. El obsequio del paraíso... Es que si tiene 1 hora de dar el hechizo, o si tiene 2 hora de dar el hechizo... Vamos a jugar esto para no complicarnos la vida. Limpiamos la mesa. Esperemos que no tenga un hard counter. O sea, un... Un negar o algo por el estilo. No debería. No debería tener negar. Vale, pone el kefnete en el top. Pero eso no nos preocupa ahora mismo ya. Vale, perfecto. Pues la cosa pinta bien. Y podríamos jugar esto es de 7. No está mal, ¿no? Ponemos 7-7 ya. Vamos a jugar el obsequio del paraíso. Vamos a sacar... No nos da para jugar las dos cosas, claro. Vamos a jugarlo ya, venga, va. Esperemos que no tenga el horadar el hechizo ahora. Si lo tiene, tampoco pasa nada. Joder, ya ganaremos de otra manera. Sí que lo tenía, qué rabia. Ya ganaremos de otra manera. Fijaos que tenemos ya tantas tierras que el despertar silbano empieza a ser una... Le quedan tres vidas nada más, ¿eh? Esto podrían ser portales, pero no lo son. Vamos a subir a la mano de momento. Es cierto que roba carta. Jugamos tierra. Jugamos obsequio del paraíso. Sobre un bosque cualquiera, bien igual el que sea. Ganamos tres vidillas. Y pasamos turno. Y tenemos en total... 3 y 2, 5 y 4, 9 tierras. Tendríamos que girar 2 para jugar esto. Así que nos quedarían 7 tierras. Pegaríamos 14 y 1, 15. Nos puede bloquear un 2, 2. Pegamos 13 justo el siguiente turno. Y ahora no le matamos. No le matamos por 1. Si estuviésemos robando portales, estaríamos robando más cartas extra por turno. Pero no está siendo el caso. Con el despertar sirva no lo dejamos a 1, ¿eh? Vamos a matar lo que hay en mesa. Le ganamos un turno más. Si robamos una tierra, el siguiente turno le mata... Bueno, claro, puede tener chispas. Vale, juega el Kefnet. Ojo que ganamos la partida, ¿eh? Su mazo en principio es una Fénix sin Fénix. No lleva Fénix. Es una Icet Drakes. Mala. Mala porque lleva las cartas que suele llevar la Fénix, no la Icet. Vale, aquí está el portal que estaba reclamando. Vamos a matar todo. O sea, lo primero, vamos a matar todo fuera. Clarín. Nuestras criaturas ganan bien clubital hace 3 años a todo. Segundo Clarín. Matamos también eso. Volverá. Sí, volverá, lo sé. Y jugamos otro cumbre de gremios. Y el siguiente turno ya sí que somos letales con el despertar silbano. Pagamos mana azul de aquí. Verde, verde. Vale, y giramos un par de portales, robamos un par de cartitas más. Perfecto. Ojo, el mazo me está gustando. Encima vamos a ganar la partida. Salvo sorpresa. Ojo, que a lo mejor hay sorpresa y nos gana. Puede haber sorpresas, ¿eh? El mazo Fénix este... No parece que sea el mazo de Fénix. Pero si lo fuese... Es tan traje enderezada, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Pero ojo, tiene mareo, ¿eh? La tierra que juegas... Tiene mareo. Pues necesita un milagro para ganar la partida. Le queda un mana enderezado nada más. Creo que le matamos. O sea, tampoco he echado muchas cuentas. Nos bloquea uno. A ver cuántas chispas. Puede tener un choque. Si tiene un choque nos mata uno, pero aún así le matamos, yo creo. Nos bloquea uno. Nos tira un choque a otro. Y aún así pegamos suficiente para matarle. ¡Guau! Hemos ganado una braja del formato. Es una Iced Drakes. Ya digo que lleva una mezcla extraña entre Iced Drakes e Iced Fénix sin Fénix. Por eso yo creo que su mazo no ha funcionado nada bien, ¿vale? Vamos a echar otra partida. Me ha gustado. Me ha gustado el portal Spell de Osvaldo Vera. Muchas gracias por enviar el mazo. Ya sabéis. Mandadlos al correo electrónico. Pero voy a dejar ahí arriba a la derecha siempre, de contacto. Voy a pillar un dominio. Tengo un dominio.com. Tengo un magicblock.com. Pero para el próximo, para el comienzo de nuevo año, digamos, ahora en septiembre, cuando comience el nuevo año, pienso pillar un dominio nuevo y empezar de cero el proyecto. Bueno, empezar de cero el proyecto no. Empezar un proyecto un poco más grande, hacer una curta en serio en condiciones. Es un adelanto que os voy haciendo. Pero es una de las cosas que ahora, durante julio y agosto, voy a empezar a trabajar en ello. Y hacer una especie de portal gamer o algo así. Tengo pensado hacer eso, ¿eh? Porque tengo bastantes ideas en mente. No solamente de Magic, sino también de otros juegos. Ya algunas veces en directo se ha comentado algunos de los juegos a los que juego. Esta mano tiene un problema. Que no tenemos verde. Para robar con la espiral de crecimiento. Pero tenemos azul, rojo y blanco. Por tanto, podemos jugar el clarín, el rechazo despiadado. Uff, me voy a quedar. Pero dependemos de robar tierra. Si no robamos tierra, nos vamos a quedar tirados. Da igual la que juegue de las dos. Nos va a dar igual. Por cierto, me pillé el bundle de portales, ¿eh? No sé cuánto valía. Dos mil gemas, puede ser. Esto no es una tierra. Y jugamos contra otra Icet. Qué raro. Hacía tiempo que no me enfrentaba a ninguna Icet. Y de repente toma dos seguidas. Si su Icet es buena. Y ojo, puede que sea buena. Fijaos que lleva las fundas, los protectores de carta de Icet, ¿no? O sea, se han dejado sus gemas en el bundle Icet. Toma la hogar y está la tierra que necesitábamos. Bueno, no es verde. No es verde. Pero tenemos doble blanco para el barrido temporal. Y tenemos rojo para el clarín. Tenemos lo que necesitamos de momento. Esto es conjuro, ¿eh? O sea, que ojo. No pienseis en jugarlo a velocidad instant. Esta carta es un pelín floja, yo creo, ¿eh? De todas maneras. Uy, un exagí es un problema. Bueno, pues no podemos hacer mucho más que poner esto ahí. Ay, si no tenemos verde. Si lo acabo de decir. Pues vamos a subir a la mano esto. Sé que no es la mejor jugada del mundo, pero es mejor que nada. Ya tenemos un masilla. Al menos el masilla puede atacar al sargil y hacerle algo de daño. Y si el masilla conseguimos que... Uy, problemas, ¿eh? El fénix es un problema porque no tenemos forma de quitárnoslo de en medio. En este mazo. Esto de mana, pero de un color cualquiera. Así que lo voy a poner en el bosque. Creo que es lo más inteligente. Me la podría jugar a espiral de crecimiento. A ver si pescamos otra tierra, pero es demasiado jugárnosla, yo creo. Entonces vamos a poner el bosque. Y nada, pasamos turno. Son tres viditas más tiempo que tenemos de vida ante este fénix. Y a lo mejor conseguimos ganar incluso la carrera, ¿no? Pero este bosque que hemos robado, uff, nos va a dar la vida. Y te hacen entonces porque llevas cuatro bosques. Llevas cuatro bosques porque realmente, realmente, realmente los necesitas. Los necesitas pronto, quiero decir. Porque el resto de colores, si os dais cuenta, azul, blanco, rojo, no los necesitas de segundo turno. Pero el verde sí. Por eso necesitas los bosques. Tenemos cinco de mana, pero no es suficiente. ¡Ah! Tres clarines, no me fastidies. Vamos a hacer esto ahora, ¿eh? Bueno, nos queda un mana en el pool, pero creo que va a merecer la pena. Nos queda un mana verde en el pool. Bueno, lo vamos a jugar sobre... Sobre... Una de las azul blancas, que tenemos dos. Ganamos tres viditas más. Espero que no lo contraré este, no me fastidies. ¿Tienes una hora de dar hechizo? No, vale, vale. Lo necesitamos porque ahora sí el inicio del plan maestro va a poner un token muy gordo en mesa. Y podemos hacer clarín, nuestro bicho no muere. Está bien, está bien, está bien. Inicio del plan maestro de cinco, de seis. Nos lo tira a nosotros. Perfecto, no me importa. La Sahiri no me preocupa demasiado porque tenemos tres clarines en mano. Entonces, bueno, pues puede poner algunos tokens. De hecho, estamos ahora mismo ya en situación de poder tirar un clarín y un segundo clarín y matar al fénix y el token del fénix. Ándalo, copia. Es hasta final de turno, ¿no? Nada más. Me mata un pa' leerlo. Sí, es hasta final de turno. Vale, o sea, que este es el turno. A ver, ojo. Si tiene una isla enderezada puede clavarnos un horadar, el hechizo y crujirnos, ¿eh? Humillarnos totalmente, a ver si se gira. Jueganos un draco, por favor. No hay draco. Nos quedan once vidas, ¿eh? Estamos prácticamente en situación letal. Ah, también podemos tirar el barrido temprano y fuera. Pero no. Hay que hacer esto. Si tira un horadar el hechizo al segundo clarín, no estamos muertos, no estamos perdidos. Pero casi. También podría haber atacado antes de jugar esto. Pero he dado por hecho que nos iba a bloquear. Venga, no contra que este es esto. Se nos va la partida, ¿eh? Porque puede copiar el fénix y pega de ocho. Eso sí, perderás a Healy. Pero aún así, pega de ocho, nos deja tres. Y si tiene una descarga de rayos, hemos perdido. La tiene. Ah, concedo rápidamente. Nos mata, ¿eh? Pega de ocho y nos quedan ocho. Concedo rápido para echar una tercera partida para que el vídeo no se haga demasiado largo. Creo que los vídeos en torno a media hora es lo ideal. Viendo las estadísticas de visionado. Tengo muy buenas estadísticas de visionado de los vídeos, la verdad. Tiene una media de... Muy alta. O sea, muy buena, de en torno a quince minutos de media. Y la mayoría de vídeos son de media hora. Hay algunos vídeos de un poquito menos, de diez, quince, veinte, algunos de más, de una hora y tal. Pero quince minutos de visualización media de los vídeos es una media muy alta. O sea, creo, creo que es muy alta. Por otros canales de YouTube que conozco que tienen medias mucho más bajas, de tres, cuatro o cinco minutos, este llega a quince. Lo que no sé es si los, a lo mejor, en general, todos los canales de gameplays, que no tengo mucha información sobre ello, si los canales de gameplays de YouTube tienen medias muy altas, incluso más altas de quince minutos, ¿no? Como mis vídeos. Pero, pues, creo que está bien, creo que está bien. Pensad que muchas veces la gente entra, mira una cosa y sale, ¿no? Entonces, por eso las medias bajan mucho. Sale nuestro ponente. Y no tenemos verde. Pero, tampoco tenemos hechizos verdes. Tenemos mucho removal. Eso sí, tenemos solo removal. Espero que sea un mazo de criaturas. Vale, un bosque, vaticina de criaturas. Perfecto. Buenas noticias. Vale. Salimos de tierra azul-roja. La siguiente va a ser azul-blanca. Y juegue lo que juegue, me da igual. Porque, aunque nos jugase ahora el elfo 5-4, ese por tres de maná, ¡guau! Es una mono verde, seguramente, de estas de ascender, de poner tierras en juego, etcétera, etcétera. Creo, creo, creo que es un buen peiling para nosotros. De proliferar también, ¡guau! Es un mazo fantasía. Ventaja de cartas en estado puro. Más bosques para él. ¡Ay, Dios mío! Seguimos sin verde. Y nos falta maná, ¿eh? Necesitamos ese maná a la voz de ya. ¿Le voy a subir esto a la mano? Bueno, la verdad es que no tiene ascender. Dos y cuatro, seis permanentes. No sé si tengo necesidad, realmente, de jugar este rechazo despiadado ahora mismo. Pero sí, porque siguiente turno vamos a jugar cumple de gredos, seguro. O sea, nos vamos a girar de aquí en adelante todos los turnos, ¿no? Y esto le hace perder el turno, básicamente. Tiene que volver a rejugarlo. Y le va a hacer perder el turno, más o menos, ¿no? Guau, la Nisa. La Nisa es un problemón. Me habría gustado... Bueno, el Clarín ahora es mucho mejor, ojo. Porque al Clarín le matamos un elfo y un bosque. Este bicho no puede atacar ni bloquear, ¿verdad? Ni bloquear ni atacar, ¿vale? Al menos podemos atacar a la Nisa. Tenemos un grave problema. Gravísimo. Que es esa Nisa. Pero a base de Clarín podemos aguantar un par de turnos más. Lo malo es que sigue esto en juego, pero bueno. Que combina muy bien con sus otros hechizos. Ojo, un Uguil, madre mía. Y nosotros aquí. Y nosotros con estos pelos. Vale, me acabo de dar cuenta de que este mazo tiene un problema contra los Planeswalkers. No tiene una respuesta contra Planeswalkers. Llevas mucho Clarín, mucho barrio temporal... Pero no tenemos forma de eliminar Planeswalkers. Así que habría que buscar alguna forma de eliminar esos Planeswalkers. Ojo, que esto sube a 4-4, claro, con lo de proliferar. Ya no lo podemos matar con el Clarín. Ah, es que nos hemos quedado atascados. Partida perdida. Hemos perdido esta partida. Voy a conceder rápido. O sea, está irremontable. O sea, esto ya no se puede remontar por ningún lado con lo que tiene en mesa. Voy a conceder rápido para echar una partida más, ¿vale? Porque esta partida ha sido un poco mala, ¿no? O sea, no nos hemos quedado atascados de maná, de tierras... Estamos teniendo problemas de maná todas las partidas, si os dais cuenta. Todas. Todas nos está faltando el maná verde. No sé por qué. Porque el mazo lleva... Creo que lleva 8 portales que den verde, ¿verdad? Más todos los demás generadores verdes. No entiendo qué está pasando con el color verde. Perfecto. Bueno, ahora sí que tenemos verde. Perfecto. Vuelve a salir nuestro oponente. Lo cual con nuestra mano es malo, ¿vale? Porque... Porque... Mira, se ha hecho morir a menos mal. Eso solo compensa. Compensa nuestra mala mano. Porque tenemos... Dos turnos primeros muertos. Y en el tercer turno vamos a jugar un hechizo de aceleración. Ah, esa coacción. Bueno, nos quitará una espiral de crecimiento, supongo, sí. Jugamos tierra verde-azul. Y el rechazo despedado tampoco es demasiado bueno, ¿eh? Es cierto que enrolas uno y que dices... Ah, sí, luego... Joder, más quita cartas. Bueno, entre el murigan que ha hecho y los dos quita cartas, se ha quedado ya sin cartas en mano. Jugamos tierra... Plaza de los portales, girada. Fuente de la consagración. Y alba de la esperanza, vale, vale. No es un mazo malo, ¿eh? Lo que pasa es que es un mazo que no se juega, pero no es malo, no es malo. Juego tierra girada. Se lo podemos subir a la mano a alguno de los dos permanentes. O este, o este. Para poner un masilla. Luego el rechazo torrencial va a ser bastante bueno, ¿eh? Pero si va a jugar ya esto. Para aprovecharlo, y el siguiente turno, el invadir la ciudad, se hace bastante mejor. Porque hay tres instanos orciles en nuestro cementerio. Más este masilla que ya está en juego, va a ponernos un 4-4. Así que creo que es la jugada óptima. A ver, es muy probable siendo azul, blanca, negra, una esper. Una esper de... ¿Ves como tuviese prisa, verdad? Un mazo de alba de esperanza después tendrá muchos removal, ¿vale? Y este masilla morirá pronto. Pero bueno, mientras siga en vida... Mientras siga vivo hoy en juego, pues... Está en 14 vidas, ¿no? Gana una vida por turno. Dos vidas por turno. Nosotros también ganamos vidas. Pero no afecta demasiado, ¿no? Lo bueno es que el alba de esperanza es bastante lento, o sea... Esto es como si pegase de dos ya. Y el rechazo torrencial. Muy bien. Pero él puede volver a jugar todos esos hechizos prácticamente en el mismo turno porque son muy baratos, ¿no? Vale, pues sigue sin... Sigue sin... Sin jugar nada en particular, sin jugar removal contra nuestro bicho. Está siendo muy lento nuestro bicho. Y no podemos hacer nada. Solamente esperar, porque lo que tenemos en manos son removals. Vale, a ver si pone token... Sí, ha pagado dos, ¿no? Ha pagado dos para robar... O sea, perdón, poner token. Poner token es pagando cuatro. Ha pagado dos para robar cartas. Ha robado dos cartas extras de turno. Mirad cómo se ha llenado la mano. Y nosotros solamente robamos tierras. Esta partida... Podríamos haber tenido opciones si no hubiésemos robado tantas tierras. Y ahí viene el removal. Podemos jugar el rechazo torrencial y subirle todo esto a la mano. Pero ya digo, lo vuelvo a jugar y punto. Entonces, pan para hoy, hambre para mañana, como se suele decir. ¿Se podrá morir por mazo? Robando mil cartas con alba de la esperanza. Ah, qué pena, con lo bien que habíamos empezado. El vídeo también empezó súper bien con una victoria muy interesante. Pero nos hemos enfrentado a dos mazos que nos hacen mucho counter y no vamos a poder con ellos. Ahora mismo tiene siete cartas en mano. Voy a pasar turno. Que siga robando. Es que... A ver, creo que es casi imposible. Pero ¿cabe la remota posibilidad de que muera por mazo? Nah, porque él dejará de robar cuando... O sea, va a llenar la mesa de tokens. Lo que pasa es que no nos va a poder ganar atacando, eh. Ahora, el login es un problema. El login sí que es un problema. Es el momento de subir a la mano a los permanentes, yo creo. De subir todos. Se va a tener que descartar un montón de cartas. Esa es la buena noticia. Que tiene un millón de cartas en mano. Pero muchas de ellas son baratas, como estaba comentando, y las va a poder jugar sin problemas. Ahí está. Pero el login no. Ahora, bueno, pues un carn. Este hechizo era pan para la yambre para la nena. Me gusta el rechazo torrencial, pero, joder, que mazo más raro nos ha tocado. Vale, busco un artefacto de fuera del juego, que no vamos a saber hasta el siguiente turno, hasta que lo juegue. ¿Por qué no? Ah, sí, se muestra. Ah, pensaba que no. Una varita del caos para copiar hechizos. Vamos a ir concediendo para dar por concluido el vídeo. Porque es imposible que ganemos. Tenemos tres removals en mano, y él lo que tiene son planeswalkers. Vale, pues el mazo me ha gustado mucho. Me parece muy bueno. Pero hay que buscarle una solución. Hay que buscar algo contra planeswalkers. Por ejemplo, algún counter no le vendría mal al mazo, eh. Algún tipo de counter. No llevamos ningún tipo de counter. Me gustan los hechizos en general. Ya digo, pero quizás los rechazos de despiadados, si los quitásemos y ocupásemos esos huecos con algún tipo de counter, podría quedar bastante guay. Lo demás me gusta todo en general, eh. No me parece mal. O sea, todo me parece bien. Todo lo que lleva el mazo. Así que vamos a quitar esos tres rechazos despiadados, que sí, que sé que pones enrolas uno, ¿no? Por cierto, ¿hay algún counter que enrole? A mí no lo recuerdo. Sí, está este. Pero es que es malísimo este counter. Es una pena, pero es malísimo el counter que enrola es malísimo. Y este da protección activa a tus permanentes, pero no es bueno. También enrola. Si ya sé que llevas esto para enrolar y poner ya una silla, y ya luego con los invadir la ciudad y los inicio del plan maestro y tal, pero es que ya tal, ¿no? Es que ha visto que no funciona. Entonces, algún tipo de counter, que podrían ser absorber, por ejemplo. Lo que pasa es que el absorber es un poco delicado de jugar. Podría ser horadar el hechizo. El horadar el hechizo no lo veo mala jugada para contrarrestar. ¿Sabes cuál es el problema? El problema de este mazo es que casi todas tus tierras entran giradas. Entonces siempre, los primeros turnos, primer turno, segundo turno, tercer turno, vas a tener una tierra enderezada, dos como mucho, y muchos counters no podrías llegar a jugarlos. Yo probaría el cambio de meter tres horas al hechizo a ver cómo funciona, y pruébalo a ver qué te parece. Y si no, también sin copar, si no, también es una opción para este mazo, yo creo. Pero otros counters quizás no. El sin copar lo veo también adecuado para este mazo. Entro horadar el hechizo y sin copar. El sin copar la ventaja que tiene es que sí contrarresta a criaturas, y el horadar el hechizo no. Pero creo que las criaturas no son tu problema. Llevas tres portales en llamas, rayo de la traya, clarín ensorcedor, barrido temporal, o sea, las criaturas no deberían ser tu problema. Y de hecho, ¿quién nos ha ganado? Nos han ganado mazos con planeswalkers, ¿no? Como problema. Así que yo intentaría lidiar con los planeswalkers. En azul, a ver, el mazo es cuatricolor. O sea, tienes mil opciones para lidiar con planeswalkers. Otra carta que ya he dicho alguna vez en algún otro vídeo que me gusta mucho, que nunca me acuerdo cómo se llama, es esta de aquí. Que lidia tanto con criaturas como planeswalkers. El reino carcelario. El reino carcelario me parece una carta bastante interesante. El reino carcelario lidia con planeswalkers y podría ser buena opción, ¿no? Y si no, pues cualquier otro tipo de hechizo blanco, ¿vale? Como por ejemplo, tribunal del conclave, por ejemplo. O reclusión de Ixalan, ¿vale? Esas dos opciones también podrían estar bien, ¿no? Bueno, en cualquier caso, un vídeo, un mazo muy interesante, me ha gustado. Yo le daría una oportunidad y lo jugaría bastante, al menos para pasar el rato, divertirme, entretenerme y todo eso. Lo veo perfecto. Así que nada, como decía, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!